¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a PICA, esto es Programas Inteligentes con Adolescentes, hoy viernes, final de la semana, estamos listos para regalarte esa información que estás sediento de recibir, quédate ahí porque tenemos un programa muy especial, vamos a ver tutoriales del día de hoy. ¡Terminamos la semana este viernes con una nota sobre soy un elfo! Además en nuestro Pico Express soy un afro, no te pierdas nuestras notas, nuestros Express y nuestro resumen de noticias en tu noticiero inteligente para adolescentes, tu noticiero PICA. ¡Ya es viernes, qué felicidad! Dorita nos va a traer una nota muy interesante a propósito de arqueros, ya sé en lo que estás pensando, yo también lo hice, pero no es esto, vamos a ver lo que nos dices ahorita. Teco, es viernes, es viernes, es viernes. Chicos vamos a conocer la última nota de la semana y está increíble porque vamos a hablar de arqueros y vos dirás arqueros de fútbol si yo también pensé lo mismo, pero no, vamos a hablar de arqueros, ubicas esas películas que he visto donde un arco y una flecha pueden definir la historia de la humanidad o todo lo que está pasando en la peli, pues sí, en la paz y movimiento genial que está jugando este deporte. Vamos a ver la nota y chequear cómo esta iniciativa está a 10 puntos. Hola PICA, soy Camila y soy arquera. Soy la única arquera niña en Bolivia, es liberarte de todo, del colegio en mi caso, de todo se te va, te desestresa. Por ejemplo mi papá es coach, es entrenador y por ejemplo yo suelo inclinarme hacia atrás por el peso del arco, ¿no? Entonces me corrige mi espalda, que el brazo, el anclaje, todo. Bueno flechar creo que es perfección, es buscar la perfección en un tiro, ¿no? Esto, mi queridos amigos, les presento, se llama Diana. Tiene un nombre raro, suena a un nombre de humano, pero es Diana. El puntaje va de 10 del centro a uno de afuera. Películas que tienen que ver con arqueros. Roby Hood, elementalmente. Y luego está Legolas. Legolas, luego, yo puedo decir, Ojo de Águila, ese que tiene un arco compuesto hermoso. Nada más. También me inspiró mucho saber que había una película donde hubiera una mujer que fuera arquera. La película Valiente tiene una chica que se llama Mérida, igual que el club Mérida, en el que yo estoy. Por ejemplo, su madre no la dejaba hacer tiro con arco, pero ella igual hacía y hacía y no le obedecía. El mito de Roby Hood, en que consiste en que le pega la primera flecha y a la segunda flecha le pega al mismo lugar, partiendo la en dos. No sé si lo conocen el cuento. Eso se llama Roby Hood, la gran Roby Hood. Escribes con la derecha, con la izquierda, pero esa narquería no importa, porque lo que importa es tu ojo. Si algún día haces puntería, el ojo que mejor ves, con el que mejor ves, es el ojo que utilizas en arquería. Los indígenas del Chaco, del Oriente, de por ahí, realmente son muy buenos arqueros, ¿no? Pero también ellos no hacen arquería así por deporte, ¿no? Aquí uno lo hace así, por diversión, ¿no? Pero ellos tienen que aprender, porque, por cazar, ¿no? Aquí con mi papá vamos a expresar el guaraní que tenemos dentro. Hacer tiro con arco es mágico. Se siente genial, porque cuando estás pensando y lanzas una flecha, todo se detiene y eres tú el arco y la diana. Es parte de ti, ¿no? En cierto momento. Y es también lo que buscas, porque en la vida nosotros siempre estamos buscando, bueno, se podría decir, algo de perfección, ¿no? Siempre hacer las cosas bien y alcanzar el 10, ¿no? ¡Chao, pica! El fútbol no es lo único que existe en Bolivia. Estamos abriendo la posibilidad a nuevas disciplinas deportivas. Si tú estás interesado en ser el nuevo Robin Hood boliviano, estás a tiempo, no es caro, es barato, es accesible y es nuevo. Gracias de verdad a todos los chicos y chicas que nos han ayudado en la nota. Maravilloso. Mi nombre es Julio y a mí me pluma que los padres de familia no te dejen dormir más de las 8. ¿Todo por qué? Por los hermanitos. Porque hay que ir a dejarlos a la escuela y a la vuelta tienes que ayudar a los padres y no puedes dormir más de ahora. Pica, pica somos todos, pica soy yo, pica eres tú, pica es tu perro, la pulga de tu perro, la abuela de tu vecino del ex barrio donde vivías. Y Caleb desde Tarija nos va a contar quiénes más somos, pica. ¡Hola, Caleb! Claro, Calla, Bolivia somos todos y pica es parte de Bolivia, por lo tanto, pica es parte de todos. Y hoy te vamos a mostrar una animación muy bonita que nos enseña más sobre la cultura afro-boliviana. Nos camincha ti yo, así somos nosotros. En los yungas de Bolivia, en las laderas de las montañas, vivimos los afros. Cultivamos café, coca y un montón de diferentes frutas. Y nuestros productos se venden en las ciudades. Nos encanta el fútbol, es nuestro deporte favorito. Cuentan los abuelos que nuestros antepasados llegaron desde el África. La saya es la danza que nos identifica y nos une. Bolivianos, no somos los productores. En los trabajos siempre, pero siempre somos jóvenes. Así somos nosotros. Somos afros y también bolivianos. Nos camincha ti yo. Así somos nosotros. ¿Te imaginas hacer miles de bosques en vez de cementerios? Bueno, pues ahora hay un nuevo proyecto de entierros orgánicos. Sí, como lo estás escuchando. Se trata de encapsular a los difuntos de manera orgánica para que puedan convertirse después en nutriente para que un árbol crezca gracias a estos restos. ¡Olvidemos los ataúdes y seamos semillas! ¡Qué genial, ¿no? Final de Pica. Gracias por acompañarnos. Estamos en el final de la semana. Mañana se viene el programa de media hora resumen semanal. Antes te invito a que visites nuestra página web www.pica.com.bo Ahí vas a encontrar la radio, la revista, las aplicaciones y el programa de televisión. Estamos estrenando imagen y es muy importante para nosotros que la conozcas y nos sigas diciendo qué es lo que necesitas. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chau.